Os va a contar cómo tener un proyecto paralelo y no perder la vida social, ¿no? Ese es el título, me está dando con el puntero el tío. Bueno, venga, ya me cayó. Venga, he escuchado a Ivonne y se puede aprender mucho de él. Voy a hacer la típica pregunta, ¿se me oye? ¿Sí? ¿Por ahí? Sí, vale. Gracias por escoger esta charla, espero que os resulte interesante. Sé que había competencia vasca, porque éramos otros dos vascos ahí a la misma hora. Nos han puesto todos a la vez para que no copemos todo lo que es el calendario, así que gracias por venir. Vengo a hablar un poco sobre cómo tener un proyecto paralelo y que no muramos, ¿vale? Porque muchas veces me gustaría saber, lo primero, ¿quién de aquí me conoce hasta en alguna charla mía? Vale, gente nueva. No sirve para nada, pero yo me siento bien. ¿Quién de aquí no tiene tiempo en su día a día? Dice que, mira, no, yo no doy pa' más. Vale. ¿Quién de los que ha levantado la mano, cuando suena la alarma, la retrasa 10 minutos? Ya estamos perdiendo 10 minutos ahí. ¿Y quién le vuelve a dar al botón? Vale. ¿Y otra vez? Teniéndose en cuenta. ¿Quién después de hacer eso se queda mirando las redes sociales, las notificaciones, se queda ahí en la cama así, mirando? Y para cuando se da cuenta, ha pasado media hora más. Vale. Ir contando ese tiempo, ¿vale? Y eso hace un instrumento y dices, mierda, he perdido una hora. Perfecto. Este soy yo. Soy coordinador de eventos en Sideground, que es una empresa de hosting especializada en WordPress. Y, pues, digamos que ese es mi trabajo. Y mi proyecto paralelo es un club para emprendedores. ¿De acuerdo? Esto puede ser cualquier cosa. Incluso podéis ser freelance y hacer cosas para clientes y tener algo aparte, un hobby o algo que os guste. ¿De acuerdo? No tiene por qué ser por cuenta ajena. Estar ocupado no es lo mismo que ser productivo. Muchas veces pasará que estás hasta arriba y la gente te dice, joder, cuánto trabajas, tienes que ganar bien. ¿A quién le pasa? ¿Quién gana bien de los que ha levantado la mano? Esto es una putada esto, ¿eh? O sea, muchas veces pensamos que por estar trabajando somos los hostios productivos. Y muchas veces no tenemos picos de trabajo. O sea, tenemos picos de trabajo. Lo que hacemos es, estamos trabajando con energía, de repente nos entra el bajón y como nos sentimos mal por no hacer nada, seguimos haciendo cosas. Lo que pasa es que no lo hacemos bien. No lo hacemos al mismo ritmo, lo hacemos despacio. Por eso muchas veces yo recomiendo, mira, no tienes energía, vete a jugar a la Play. O sea, porque vas a ser igual de productivo. Pero al menos cuando vuelvas vas a volver con energía. ¿Vale? Jugar a Play y hacer deporte, ir al cine, leer, aprender lo que queráis. Por lo tanto, gasta la energía en lo que realmente importa. ¿Quién está de acuerdo con esta frase? Pues ya la hemos liado. Estoy poniendo la palabra gastar. ¿Gastar está bien? ¿A qué le gusta gastar? Si gastáis energía, ¿a qué le gusta gastar? Nadie le gusta gastar. Incluso si haces deporte no quieres que se te gaste la energía, lo que quieres es que siempre dure. Siempre. ¿Vale? Entonces, tienes que invertir la energía. Tienes que utilizar tu energía en algo que importe. En algo que te haga ganar más dinero, o que te permita tener más días libres, o que te permita ir al fin del mundo. Lo que vosotros queráis. Pero tenéis que invertir. Y esto es importante. ¿Vale? Tenerlo claro. No hay que gastar sino invertir. Esto es gastar energía en pensar. ¿Quién de aquí piensa esto bastantes veces al día? ¿Qué tenía que hacer? ¿Pero a qué charla iba a ir yo? ¿Yo quiero churros o porras? Joder. Siempre estamos pensando cosas así. Y eso es energía. Y creas o no, estás pensando y estás gastando energía que tienes. Y tenemos un límite. No soy científico, pero por lo que dicen hay un límite de tiempo que puedes estar pensando. Y otro que es ya el cerebro dice, no me pidas más que ya lo que tenía que dar. ¿Vale? Y esto es invertir. ¿Quién prefiere hacer esto? Nuevas técnicas de marketing, innovación de servicios. Cuando hacemos estas cosas nos gusta. Joder, ¿cómo puedo ganar más dinero? Y te pones a hacer una lista. Mola, ¿no? Pero cuando tienes que decir, ¿en qué tenía que hacer yo la lista? ¿Qué tenía que hacer? Eso no mola. O qué iba a comprar o qué es lo que iba a hacer. Por lo tanto, os voy a presentar las rutinas. ¿Alguno de aquí que no sepa más o menos qué son las rutinas? Vale, guay. Una rutina es una costumbre o hábito que se adquiere al repetir una cosa muchas veces. Os voy a poner un par de frases para que nos pongamos en contexto por si alguien no ha querido levantar la mano. La rutina implica una práctica. Con el tiempo se desarrolla de manera casi automática, sin necesitar de implicar razonamiento. Sin pensar en ello. Si no pensamos en ello, no gastamos energía. Mola, ¿no? Joder, me voy a hacer aquí una tesis doctoral sin pensar. Para lo loco. Vale. Ejemplos rápidos de rutina. Hacer un repaso del día a primera hora. ¿Quién lo hace? ¿Seguro? Eso no es mirar las redes sociales en la cama, ¿eh? A ver qué va a pasar hoy. Uy, lo que le ha respondido, lo que se va a armar. No, eso no es un repaso del día. Vale, es un hábito recomendable. Que miréis vuestro calendario y digáis, bueno, pues tengo que hacer esto, esto y a las tres tengo que hacer esto, otro. Que lo tengáis en la mente. No tenéis por qué saberlo de memoria, para eso está el calendario. Pero que lo tengáis ahí. Evitar las distracciones. ¿Vale? Por ejemplo, añade las nuevas ideas en una app. ¿Cuántas veces estás haciendo algo y dices, hostia, podría hacer esto, otro? Y te pones con ello. Y de repente dices, ¿qué mierda estaba haciendo antes? Mierda. Y te viene otra idea. Y luego otra. No, eso lo tenéis que olvidar. No podéis estar haciendo eso porque es 0% productivo. Parece que sí, porque estoy haciendo muchas cosas, pero no lo es. Lo mejor es, esa idea la apuntáis en algún sitio. Puede ser en un papel. ¿Vale? Yo recomiendo una app porque está sincronizada y es automática, pero puede ser una en papel. Pero si lo hacéis en un papel, por ejemplo, en la oficina, tener una hora en vuestro calendario que sea repasar el papel. ¿Vale? Es decir, he tenido estas ideas, ahora es momento de repasar estas ideas. Pero anotadlas. Hacer la cama cada mañana. ¿Cuántas veces tu madre te decía, haz la cama, hijo? Y tú le decías, ¿para qué? Decía, por si vienen visitas. Pues que no entre en mi habitación. Pero no es tu habitación. Y así te tirabas media hora, en plan, un rollo. Pues parece una tontería, pero ahora la he empezado a hacer, mi vieja se descojona porque hago Instagram Live y voy diciendo a la gente, hago la cama todos los días. Y mi madre, cabrón. ¿Cuántos años perdido? ¿Por qué lo hago? Porque yo en mi app de tareas me marco que tengo que hacer la cama. Luego lo veréis. Y la gente dirá, pero ¿para qué mierda se marca eso? Pero yo cuando empiezo el día, hago la cama, le doy al checkbox y está hecha. Y cuando le das al checkbox, ¿qué pasa? Toma. Ya he hecho una. Y luego tengo otra que es beber agua. Me levanto, bebo agua, toma, ya he hecho dos. Y ahora me voy a quitar el pijama y ponerme la ropa. Toma, ya he hecho tres. Toma, ya he hecho cuatro. Toma, ya he hecho cinco. Me siento en la mesa y digo, de puta madre, vamos a por ahí. O me voy a la cama a dormir y punto. Ya otro día. ¿Vale? Pero tenerlo en cuenta porque cuando haces cosas, mola. Cuando tú ves que la barrita de progreso va avanzando, en muchas aplicaciones de tareas tenéis la barra de progreso o incluso te dan puntos según qué herramienta uses, eso mola. ¿Vale? Y luego acostarte con la ropa del gimnasio puesta. ¿Quién lo hace? Esto es bastante curioso porque había una... Al final lo que tienes que ver es qué bloqueadores tienes para no hacer cosas. Y había un señor que su problema era que quería ir al gimnasio pero no podía. Y no podía porque cada vez que tenía que vestir de ropa del gimnasio le daba pereza, que a muchos nos pasa. Entonces, él decía, joder, es que ponerme los pantalones, vestirme, bajar... ¡Qué pereza! Tengo que ir al gimnasio. ¿Qué empezó a hacer? Se vestía con la ropa del gimnasio, que es un pantalón corto y una camiseta, y cuando se levantaba tenía las zapatillas de deporte ahí, se las ponía y ya estaba listo. Y él venció así su bloqueo. No quiere decir que todo el mundo lo pueda conseguir así, pero tenéis que saber por qué no hacéis las cosas. Una vez que identificáis por qué no lo hacéis, intentad ver qué os va a permitir conseguirlo. No siempre se puede, para eso contratáis a otra persona y que lo hagáis. Entonces, cuantas más rutinas, menos energía gastas en pensar y más energía tienes para invertir. No sé si ha quedado claro eso. Decidme que sí, no gastáis energía. Vale. Ahora veo ahí. Cariño, vete a la compra. No, no voy a gastar energía. Tengo que pensar qué hacer mañana. Productividad personal. Vamos a hablar de productividad personal. La habilidad de hacer el trabajo más importante a tiempo, con la mejor calidad posible. Creo que fue el día 3 de abril, creo que había que presentar la ponencia. Y la presenté el día 3 de abril a las 23.50, creo que fue. ¿Quién dice que está mal? Ninguno. Decir que está mal, presentarlo en el último momento. Estás en la empresa y le dices al jefe, toma, en el último momento. ¿Qué va a pensar el jefe? Puto holgazán. No, pues yo lo que he sido es, me lo he preparado y he dicho, pues lo voy a entregar a última hora. Y encima lo comenté. Y lo he conseguido, lo he hecho. He hecho el trabajo importante que era entregarlo. Y lo he hecho bien. Espero que ya lo criticaréis después si ha estado bien o ha estado mal. Y sobre todo a tiempo. Por lo tanto, lo que voy es que no pasa nada porque procrastinéis y lo dejéis para el final. Siempre y cuando seáis conscientes de que estáis procrastinando y lo estáis dejando para el final. Planead que lo estáis dejando para el final. No cojáis y decir, lo dejo para el final y de repente justo al día anterior tienes una cena y no puedes hacerlo. Vale. Sé proactivo o no reactivo. ¿Quién de aquí es proactivo? ¿Y quién es reactivo? Con reactivo me refiero a mañana, evento. Mierda. Al calendario. Oye, ¿qué ha pasado? No sé qué. Mierda. ¿Tenemos que hacer esto? Mierda. Son cosas que se supone que tendrías que saber, generalmente hablando, y que no te las has preparado. Y veremos algunos ejemplos. Tienes que ser proactivo. Tienes que saber controlar tú el tiempo. No que el tiempo te controle a ti. Si quieres lo vemos, tener la habilidad de saber qué es lo que viene y qué te ha necesitado en tu atención. Si vas a ir a un evento, por ejemplo, ¿quién de aquí suele ir a eventos? ¿Y quiénes de aquí suele salir fuera de Madrid, digamos, a eventos? Siempre son las mismas tareas. Mirar el evento. Mirar el programa. ¿Dónde es? Comprar el billete de bus, tren o lo que sea. Coger el alojamiento. Ponedlas. Esas son tus tareas. Que no coges el último y digas, mierda, el alojamiento. ¿Vale? Desconecta. Que es lo que decía antes de la Play. ¿Vale? Ten la habilidad de desconectar. No pasa nada. Está mal visto en el trabajo. Lamentablemente, si tú coges en el trabajo y dices, me voy a jugar a Play. Generalmente te echan la bronca. Pero voy a decir Google, por ejemplo, pero no quiere decir que te tires toda la jornada laboral jugando. Pero entiende que no puedes estar toda la jornada laboral pensando. Es lógico. Y si tú estás en tu casa, que no tengas ningún problema en hacer cosas diferentes. Yo, por ejemplo, me iba al cine a las 12 del mediodía. Porque era más barato. Y luego, cuando llegaba a casa, tenía energía. Ya podía volver a pensar. Las herramientas. Nos encantan las herramientas. Con esta herramienta voy a ser productivo de la leche. Vale. Os voy a hablar de herramientas generales, no de herramientas específicas. Luego pondré algunos ejemplos. Pero lo importante es la idea. Vale. Lo importante, por ejemplo, es un calendario. Te dice dónde y cuándo tienes que estar. No necesitas más. Si acaso, igual con quién. Si pones invitados y eso. Pero al menos es dónde y cuándo. Luego tienes una aplicación de notas. Que sea digital. Siempre os diré que sean digitales. Porque como la pierdas, la lías. ¿Vale? Las notas es para que apuntes todo. Todo lo que tengas, lo apuntas ahí. Y el gestor de tarea está a decir qué tienes que hacer. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer ahora? No tengo que pensar. Ojo, ¿qué tengo que hacer? No, a ver, tú. Aplicación. ¿Qué tengo que hacer ahora? De hecho, hubo un evento que era fabuloso en Madrid. Que organizamos en Sidron. Y el día del evento yo estaba súper tranquilo. Y Moncho estaba en plan. Pero ya está todo. Yo he mirado la app de tareas. Pero seguro. Yo estaba muy tranquilo. Pero sabía que había hecho todo. Que pueden pasar cosas luego. Sí, pero más o menos estaba tranquilo. Vale, calendario. La mayor barrera de la productividad es separar el calendario de trabajo del personal. A todos nos pasa. No, yo tengo uno personal y otro de trabajo. No, ya no vivimos en esa era. Todo afecta. Generalmente. No sé si aquí tiene algún trabajo que no le afecte la vida personal. O que la vida personal no le afecte en el trabajo. Pero todo afecta. Por lo tanto, no lo separéis. No sirve de nada. No sirve de nada tener dos móviles con los calendarios separados. O dos aplicaciones. Porque pasas terminando uno. Luego el otro. ¿Puedo meterlo aquí? No. Todo en uno. Lidia con las cosas según vayan llegando. ¿Vale? Oye, hay que hacer esto. Vale, pues lo pongo aquí. Tal día, tal hora. Aquí. Todo en la misma aplicación. Todo a la vez. Según llega. No lo retrases porque es una putada. Este es mi calendario. A grosomada, ¿vale? Un día. Creo que se ve bien. Verde digamos que es mi trabajo en Sidron. Cosas que no puedo hacer nada ahí porque tengo que hacer cosas para Sidron. Rojo son cosas de mi proyecto que son obligatorias. Azul son cosas que debería hacer, pero bueno, si no las hago pues tampoco pasa nada. Y luego tenemos los amarillos que es comer, hacer deporte, ¿vale? Que hay que comer y hacer deporte. Que muchas veces pasa que no lo apuntas y dices, sí, claro, voy a hacer esto hasta ahora. ¿Y cuándo como? Que se nos olvida. Entonces, aquí, no sé si se ve con el láser. Están los tres contactos, los tres calendarios, pero en uno, ¿vale? Podemos ir pasando e ir viendo qué es lo que va pasando. Joder. Si quitase de aquí esto, ¿qué de tiempo tendría, eh? Joder, días de 36 horas, da igual. Como si son de 200, vas a meter más cosas. Y luego aquí, pues lo obligatorio. ¿Vale? La aplicación de notas. No importa cuál sea. Da igual. ¿Quién de aquí usa la aplicación de notas? ¿Quién usa Evernote? ¿Quién usa Keep? ¿Quién usa OneNote? ¿Quién más da? Da igual. Si lo usas, no importa. Crea tu propio sistema. Esto es un ejemplo. Vosotros podéis hacer lo que vosotros os convenga. Mi recomendación. Siempre leed qué hacen los demás. Y siempre probadlo. Porque quizás os venga mejor. Hay un libro que es Armas de Titanes, que es de Tim Ferriss, el de la Semana de Cuatro Horas, que es un tochaco así. Y tiene pues historias de Arnold Schwarzenegger, historias de gente conocida. Y me hace gracia porque tú vas leyendo y te dice Arnold Schwarzenegger cuando se levanta, se pega una ducha de no sé qué y luego hace no sé cuántos, tal, 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 y así es productivo. Joder, voy a hacer esto. Y pasa el ojo y te dice no sé quién hace esto y hace todo lo contrario. Se levanta a las 11 de la mediodía, hace no sé qué. Y dices, pero ¿cómo? ¿Qué hago? Prueba. Próbalo. Date una ducha por la mañana, ve si eso funciona, hazlo una semana. Date una ducha por la noche, yo qué sé, levántate más tarde, levántate más pronto. Vete probando cuál es tu sistema. Entonces, en mi caso, pues tengo una carpeta Inbox donde va todo. Por ejemplo, también tenéis Pocket, si os suena, pues lees un artículo interesante en un blog, lo guardas ahí, no hace falta que lo lees ahora. Lo guardas y ya tendrás un tiempo para revisarlo. Y luego en mi caso, pues tengo separado profesional y personal. ¿De acuerdo? Lo que hago es funcionar con etiquetas. Veréis que yo etiqueto mucho. Tengo que darle contexto a lo que estoy poniendo, a la tarea que me estoy poniendo. Por tanto, etiqueto. Esto sirve para esto, 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 esto y esto. Y cuando quiero aprender sobre productividad, pongo productividad y ya me saca todo lo que voy a hacer. Y yo no, productividad, tutorial, porque quiero un tutorial. Y ya me saca lo que puedo leer. O productividad, libro. Joder, me voy a comprar un libro de productividad, a ver qué hay. Pero ese trabajo que ya habéis hecho antes os va a ahorrar mucho trabajo al momento. Y simplemente es añadir la nota, añadir dos etiquetas y ya al futuro no tienes que estar buscando entre notas cuál era el libro. Tenéis que ahorrar eso. Gestor de tareas. Volvemos a lo mismo, no importa cuál sea. Asana, Trello, Todoist, da igual. Lo mismo, crear vuestro propio sistema y volvemos a hacer lo mismo. Una carpeta Inbox donde caiga todo. ¿Quién de aquí? Voy a hacerlo con el email, ¿vale? ¿Quién de aquí ve el email más de tres veces al día? ¿Quién lo hace a primera hora, nada más levantarse? Lo estamos cagando, ¿eh? Ponte, yo tengo en mi calendario, ponía esto que era emails. Póntelo, revisa los emails, catalógalos, luego está el GTD y son más técnicas, eso ya lo podéis mirar por vuestra cuenta. Pero ten un momento de ver el email. Y punto. Y luego intenta evitarlo. De hecho, hay una cosa con esto que yo uso Toggle, que te calcula el tiempo. Y pongo, ¿no? Ahora voy a hacer, coger los vuelos para la Work and Europe. Me pongo a coger los vuelos. Y llega un momento que me doy cuenta que no estoy cogiendo los vuelos, que estoy haciendo otra cosa que esto. Y digo, joder, voy a apuntar que estoy haciendo esto. Voy al Toggle y me pone, estás cogiendo los vuelos. Y yo, no, ¿qué ha pasado? Me he ido. No estoy haciendo lo que tenía que hacer. Y al final ese, estoy cogiendo los vuelos, ha pasado en vez de una hora, a tres horas. Y realmente, ni he cogido los vuelos, ni he hecho lo que iba a hacer. Por lo tanto, es importante que tengáis claro qué vais a hacer y cuándo lo vais a hacer. Y si usáis Toggle o alguna herramienta parecida, os ayudará a decir, mira, estoy con esto. Y cerrar lo otro. Lo ponéis en el inbox y esperáis. Y seguid con eso. Os digo que así vais a ser muy productivos. Esto es Todoist, que lo uso a nivel personal. Utilizo Asana a nivel profesional. Y aquí pues vas poniendo las cosas que te van llegando. Joder, no tengo detergente. Tengo el móvil. Cómprate detergente. Y te olvidas. Y punto. Ya lo mirarás cuando tienes que ir a la compra. ¿Vale? Revisad la newsletter a la que os estoy apuntado. Porque justo me ha llegado un email y digo, ¿y esta mierda de qué? Y seguro que no es el único. Pues voy a revisarlo. Voy a coger un tiempo y lo voy a revisar. Si veis aquí, lo que he hecho ha sido ponerlo aquí, pero no tiene etiquetas. ¿Por qué? Porque hay un momento en el día en el que reviso esto. Igual que reviso el email. Y cuando me meto aquí a revisar esto, es cuando digo, ¿esto lo puedo hacer ahora? ¿Lo de los dos minutos? Sí, lo hago. No lo puedo hacer. Le pongo unas etiquetas. Lo clasifico para cuándo. Y me lo quito al medio. Y ya tardo en hacer esta revisión. Imagínate cinco minutos. En vez de ir una a una y tardar dos horas. Cuando igual en ese momento tendría que estar haciendo otra cosa más importante. Muy bien. Rutinas. En lo que es la gestión de tareas. Siempre hay rutinas. Siempre hay algo que se repite. Siempre apunta a las que sean tareas recurrentes. Beber agua. Cambiarte de ropa. Hacer la cama. Ordenar la casa. ¿Vale? Esto te da energía. Esto tú... Toma, toma, toma. Y tú, Duis, te dice, toma, has conseguido mil puntos de dos mil que tenías que conseguir hoy. Toma. Y todo en media hora. De puta madre. Vamos allá. ¿Vale? Luego te pone ir to gym. Ahí le haces así un swipe y pones tomorrow. Y ya mañana te encargas. Porque no es obligatorio que lo hagas, ¿vale? Pero está bien que lo tengas. Y que seas consciente de que vas a dejar de hacer eso. Tienes que hacer la presentación de WordCamp Madrid. Soy consciente. Pero te lo he apuntado. No digas, bueno, algún día. Categoría de catedrea para ayudarte a escoger la correcta. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, veis una opción que pone cinco minutos y computer. Pongo etiquetas de tiempo, cuánto me va a llevar o estimo que me va a llevar. Desde dónde lo puedo hacer. Computer, phone o lo que sea. Y luego a veces le pongo también la etiqueta de energía. Si requiere poca energía, media o mucha. Y esto viene bien porque hay veces que alguien me dice, tío, voy a llegar tarde. Y le digo, no te preocupes. Yo cojo mi móvil, filtro cinco minutos móvil y ya sé lo que puedo hacer desde el móvil. Y en los cinco minutos soy productivo y no estoy en Twitter. Pues ya tengo la hora para ver Twitter. Desarrollar el hábito. Creo que tengo que ir con un poco más de brío. Vale. Tienes las herramientas, pero necesitas un hábito. De igual la herramienta. Lo importante es que cojas el hábito de hacer las cosas. Si no capturas tus eventos, tus notas y demás, es que no te enteras. O sea, es que no lo dejes para después. En el sentido de que si alguien te dice, ¿puedes mandarme ese archivo? Sí, sí, lo hago. Así me he tirado yo e-mails en plan dos semanas después. Oye, tío, el archivo. Oye, tío, el archivo. Vale, pues si no lo puedes hacer, apúntalo. Si vas a tardar diez segundos, enviar el archivo a Paco. Pues ya lo haré. El yo del futuro lo hará. Pero tengo claro que lo tengo que hacer. Cuando revise mi gestión de tareas, diré, ¿esto lo puedo hacer ahora? No, pues lo agendo para tal momento. No digo, lo haré más tarde porque te vas a olvidar. ¿Cuánta gente le ha pasado esto? Y cuánta gente luego ha dicho, no me ha llegado ese e-mail. Y el cliente te dice, pero si me respondiste que sí, que sí. Y tú, uh, el filtro de spam. Tienes algo más y luego le cobras ahí para mirar el filtro de spam a mí que lo tiene mal. Anota tus ventas y citas. Cualquier nota o cosa que te pueda interesar, directo a la aplicación de notas. Y, tarea nueva, añade al gestor de tareas. Punto. Fácil. Una vez tienes el hábito, eres imparable. Y os lo digo en serio. Cuando tienes el hábito, nadie te puede parar. Vale. Cada herramienta, por lo que haces, esto es un pequeño apunte. Porque a veces tienes aplicaciones de notas, como Evernote, por decir, que le puedes poner unos checkboxes y pones, vale, esto, enviarlo tal día. Que no, que no vas a volver a esa nota a mirar qué tarea tienes que hacer. Que eso póntelo en tu gestor de tareas. Que para eso lo tienes. Aquí un tuit. La gente sorprende cuando me levanto a las cuatro y media. Es que soy un poco catalán, ¿vale? Pero tengo este tuit automatizado, que pone que si alguien lo lee, que me pida cinco euros. Y no voy a regalar cinco euros. Entonces, lo que hago es, me tengo que levantar por huevos para quitarlo y programarlo para el día siguiente. No miréis solo la hora, porque la hora puede ser la que queráis. Pero al menos cogeros un compromiso en que si habéis dicho que os vais a levantar a esa hora, levantaros a esa hora, porque ya estáis fracasando. O sea, si hacer la cama es bueno, fracasar a tu yo del pasado es malo. Porque tú has dicho que te vas a levantar a esa hora, cúmplelo. Ten palabra contigo mismo. Y esto, pues algunas herramientas. Que por ejemplo tenemos Asana. ¿Alguien de aquí conoce a Asana? ¿Alguien de aquí usa Asana aparte de conocerlo? ¿Alguien de aquí lo usa bien? Bueno, te pones las tareas y ya está. ¿Vas con retraso en esta tarea? Pues lo pospongo. Que no cuesta nada. Todoist es, pues, parecida. Yo lo uso más para temas personales. Evernote. Lo mismo. ¿Alguien lo usa bien? Si alguien lo usa bien, que haga un tutorial, porque estaría súper guay tener tutoriales en castellano sobre Evernote. OneNote y Keep. Que también creo que está bastante bien, solo que, bueno, te pierdes un poco. Vale. ¿Quién conoce a RescueTime? Ah, estas herramientas son las que molan, ¿eh? Estas apuntar las últimas, ¿vale? RescueTime lo que hace es, te coge todo el tiempo que estás invirtiendo en todas las aplicaciones y páginas web que estás visitando en tu ordenador. No es un tug en el que tú dices cuándo estás invirtiendo en hacer qué, sino que este dice, has estado tantos minutos en YouTube, tantos minutos en Netflix, tantos minutos en la aplicación de Sublime Text o Word o lo que queráis. Pero de esta forma os vais a dar cuenta de si sois productivos o no. Además, algo bueno que tiene RescueTime y las que son parecidas es que tú puedes categorizar cada categoría. En el sentido de que tú igual estás ocho horas en YouTube al día, pero es que si eres YouTuber, pues igual es normal. ¿Vale? Pero tú lo puedes categorizar, es decir, esto es súper productivo, esto es neutral, lo tengo que hacer en mi día a día, pero tampoco me aporta, digamos, beneficios o avanzar en mi proyecto. Y esto aquí, esto no. O sea, esto no sirve. Mientras que igual para alguien estar en el email es productivo porque se dedica a responder emails, porque es de soporte. ¿Vale? Entonces, está guay porque te dice productividad, 50% ahí también. Algo hecho mal. Pero cuando pones 70, dices, va, voy por buen camino. Freedom es algo parecido. ¿De acuerdo? Es muy sencilla y esta Freedom lo que te hace es, te bloquea todo lo que tú le digas. Tú le dices, mira, yo tengo puesto de 5 y media a 8 y media, me bloqueas YouTube, Cuánta Razón, Yonki, yo qué sé, todo lo que queráis. France, que es para tener diferentes redes sociales, me bloqueas todo esto y cada vez que intentas abrirlo, te lo cierra. Te dice, encima, el muy cabrón te pone una notificación y te dice, te lo ha cerrado Freedom. Y dices, cabrón, ¿no? Y lo vas a parar y te dice, no, no puedes pararlo. Y tú, uy, pero bueno, tienes la opción de cerrar el programa y funciona. Pero también tiene una opción que es que incluso cerrando el programa, que no funcione. En plan, eso ya es a lo loco. Porque no te vuelvas loco con eso, a ver si vas a poner 3 horas y luego realmente lo necesitas. Porque así que ya no puedes hacer nada. Entonces, este también os lo recomiendo. Es de pago, pero después tenéis Go Fucking Work. ¿Vale? Que esta es gratuita. Y esto lo único que te hace es que, ah, que vas a hacer esto y ya has dicho que no lo ibas a hacer. Te pone así un dedo y te dice que no. Y lo vayas a probar y te dice que no. Y entonces de ahí el nombre, ¿no? De Go Fucking Work, de tío, trabaja, que no. Y tú te has, muchas veces al principio igual te jode, pero luego te das cuenta. Es que dices, yo tengo la mala manía de hacer Comando T, YouTube, a ver si hay una nueva suscripción, algo nuevo que hayan puesto. Y me sale solo, ya es un hábito que he cogido, que es malo, y ya me sale solo. Y no lo puedo remediar. Con esta aplicación, por suerte, lo remedio. Lo de Comando T, YouTube, lo pone y pone que no. Yo, vale, bueno, voy a trabajar. Luego coges la play y le dices, toma, jódete. ¿Vale? Que eso también pasa, pero bueno, es lo que hay. En resumen, las rutinas te ayudarán con la productividad. Prueba de diferentes técnicas de productividad, no, o sea, está muy bien. Yo recomiendo leer qué hacen los demás, a mí me encanta, pero no digáis, joder, como Tim Ferriss hace esto, yo también. Porque Tim Ferriss está muy loco. Y cuando pone, tiene un capítulo que es ayunas, digo, ven, hoy no desayuno y como Tim Ferriss. No, el tío se tira semanas sin comer, todo controlado, o sea, intentar tener un poco de control qué es lo que hacéis. Luego tienes pruebas de diferentes herramientas, ¿vale? Al final lo importante es comprender su funcionamiento. Si tú tienes una rutina, yo te digo que a nada que pruebes media hora una herramienta, dirás, si te va a valer o no. Y no intentes forzar la herramienta porque no está hecho para eso. Igual no está hecho para lo que tú haces. Busca otra. Y si no hay, créala y véndela, que gana dinero, que es lo que hace mucha gente. Y me sobran 33 segundos. Puedo bailar un rato, si quieres. Bueno, Ivonne, perdón que me acoplo al bafle y se acopla. Muchas gracias, Ivonne. Seguro que hay un montón de preguntas. ¿No? ¿Estáis apuntando, descargándoos todas las aplicaciones? Lo que queráis, en serio. Cualquier cosa. Venga, que va. Gracias. Bien. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Virginia y, bueno, enhorabuena por la charla porque creo que es muy útil para todo el mundo. Cualquier persona haga lo que haga y trabaje lo que trabaje, pues la parte de la productividad es bastante interesante. Me ha interesado mucho la parte de las rutinas porque yo empecé haciendo de la lista entera de haz la cama, no sé qué, no sé cuánto. Pero luego al final dices, estoy todo el día tachando y luego no hago nada. Pero me interesa bastante con qué herramienta, cómo lo sueles hacer, cómo lo gestionas, para que no estés haciendo todas las mañanas el tiempo de hacerte la nueva lista, que también pierdes mucho tiempo en eso. Claro, bueno, piensa que si son rutinas diarias, tengo un proyecto que se llama Rutinas diarias y ahí meto las tareas. Entonces ellas solas se vuelven a activar. Entonces, si son tareas nuevas, si has hecho bien los deberes, se supone que en el mismo día no tienes que añadir tareas nuevas. La idea es que tú seas proactiva y sepas qué vas a hacer ese día. Siempre te pueden venir cosas nuevas, pero intenta que no seas en ese mismo día decir, ah, pues hoy voy a hacer esto. No, si ya lo programaste la semana pasada, hoy tienes que hacer esto. Bueno, entonces, si son tareas repetitivas que no te... es que si las has hecho, márcala, que es un win. Lo has hecho. Aunque sea una tarea menor o vosotros pensáis que es una tarea menor. Es como siempre, tú coges y dices, ah, he mandado la factura al cliente, cinco minutos. Joder, es una tarea, pues está de puta madre. O sea, es importante eso en tu trabajo. ¿Vale? Igual que revisar el email es importante, porque si no lo revisas, no te enteras de lo que está pasando. Entonces tú, todo lo que sea repetitivo, ponte una tarea repetitiva. Yo utilizo Todoist para estas personales, pero puedes utilizar cualquier otra. No sé si eso te ha respondido o no. Sí, muchas gracias. Y luego, ¿qué diferencia tienes en la parte entre notas? Igual me vas a decir que es una tontería, pero... No, no, no. Yo uso, por ejemplo, gestor de tareas, pero no uso la parte de notas, porque a lo mejor uso el gestor de tareas de forma errónea. Entonces, ¿qué es lo que haces en un... es que si no, no lo miraría nunca. Y no tengo muy claro qué es lo que haces con uno y otro y cómo lo usas. Vale, el gestor de tareas te va a decir qué tienes que hacer. Y las notas te van a decir... te van a dar información complementaria, por decirlo de alguna forma. Si tú tienes que hacer una tarea que es traducir un post, pues de las notas puedes tener el post, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, intenta no mezclar en el sentido de que si tú tienes un blog de notas como Evernote, que te pone checkboxes y te pone alertas, no pongas ahí tus tareas, porque entonces tus tareas están ahí y están en el gestor de tareas. Es como si en una nota del gestor de tareas te pones desayunar con Pedro el lunes. No, eso está calendario, para eso lo tienes. Entonces, yo lo que te recomiendo es que todo lo que sean notas, artículos, información extra, yo, por ejemplo, la charla me la preparo en Evernote, ¿vale? Todo eso lo tengas ahí, todas las tareas las tengas en el gestor de tareas. No sé si eso te responde. Al final es hábito intentar castigarte a ti misma, igual que luego darte cosas a ti misma, en el sentido de que, mierda, he escrito esto aquí, 20 flexiones. Funciona, ¿eh? He hecho esto bien, una chocolatina, lo he quemado o lo he comido o lo quemo, ya vas jugando y a ti te sientas bien. Solo que a veces haces las cosas muy bien y no bajas peso, eres una putada. Hola, Ivonne. Hola, Juan. Muy buena charla. Gracias, Juan. Igual que tú piensas que Tim Ferriss está loco, yo pienso que el que está un poco loco eres tú. Pero, aparte de este comentario que no es una pregunta, quería saber, nada, fuera coñas, ¿cómo llevas, es decir, cuando tú cumples todas las tareas, muy bien, palmaditas en la espalda, ¿qué pasa ese día en el que de 10 haces una cosa, al día siguiente no te apetece rellenar y dices, va, a la mierda el sistema, porque nos pasa a todos? ¿Cómo sobrellevas eso? Yo lo que te recomendaría es que me veas con una persona normal y como un loco. No, lo que te recomiendo es que tengas un mastermind o alguien de confianza que le digas, mira, igual que lo del tuit, mira, si no hago esto, te voy a dar 5 euros. Y que esa persona tenga lo mismo contigo, para que no seas tú siempre el que da. Porque es como ir al gimnasio, o sea, si vamos los dos al gimnasio, bien, si no vienes, 5 euros. Yo te digo yo que vas a ir, porque un día no, dos no, pero tres ya duele. Entonces, yo lo que te recomiendo es, si no hacéis algo, no pasa nada, no es el fin del mundo. Y si un cliente se queda insatisfecho, pues es una putada, está mal, que esto no se grave. Pero no es el fin del mundo. Luego siempre puedes hacer cosas para recuperarlo. Pero si algo no lo hacéis, no os preocupéis. Y encima, si hacéis las cosas con tiempo, mejor. Por ejemplo, hoy hemos venido, hemos cogido el taxi, la idea era coger las 7 y 10. Con lo de la maratón y todas estas cosas que están pasando, hemos salido más tarde. ¿Qué pasa con él? Ya me había prevenido y he dicho, no, no, si encima hemos llegado a menos 20, hemos llegado con mucho tiempo. Entonces, intenta que tus tareas no sean justo el último día. Pero como no la hagas, las has cagado. Y encima, para hacerlas te vas a sentir mal, porque vas a decir, joder, te voy a hacer esto. Ponte las dos días antes, si puedes. Si no, cuando puedas. Si no, chocolatina. ¿Más? ¿No más preguntas? Algún día traeré chocolatinas para preguntas. Todos gordos salimos de aquí. Con colesterol o diabetes. Hola. Yo quería preguntarte, porque, bueno, yo soy estudiante de música, llevo 14 años estudiando música, soy en el Real Conservatorio Superior. Y también, en paralelo a eso, soy programador. Y me formo solo. Entonces, venía un poco a tu charla, porque los horarios de conservatorio, si alguien los conoce, son una puñetera locura. Entonces, cada día es diferente. ¿Cómo puedo organizarme rutinas para poder, si tienes algún consejo, para poder organizar las dos cosas paralelas? ¿Los horarios del conservatorio son caóticos siempre, en el sentido de que es que un día es a las 10, otro día es a las 13 y demás? ¿O son diferentes en plan que te dicen mañana es a tal hora en vez de a la otra hora? Son caóticos. Pero ordenados. Ordenados semanalmente. Vale, entonces, eso igual te puede ayudar a tú ponerte tareas según cuándo tienes que hacer las cosas. En el sentido de que si tú eres productivo por la mañana y tienes conservatorio por la mañana, pues no te pongas las tareas por la mañana, las fuertes, a la tarde. En plan, no, ¿por qué tengo que hacer esto? No, retrásalo. Si eres bueno por la mañana, hazlo todo por la mañana el día siguiente o el día antes. Entonces, intenta ser proactivo. Este es mi calendario de la semana. Tú los domingos, yo os recomiendo los domingos o el viernes antes de salir del trabajo, si es laboral. Dile, miras el calendario y dices, esta semana tengo que hacer esto y tengo estos huecos libres, que por eso viene muy bien el calendario y hacerlo con pestañas. ¿Dónde lo puedo meter? Entonces, me has dicho que te gusta aprender por tu cuenta. Yo, por ejemplo, los domingos tengo un bloque que es formación. Y si yo llego ese día, hoy no porque estamos de evento, pero tengo tiempo de formarme, lo aprovecho. Y si no, pues no pasa nada. Entonces, tú siempre que pases proactivo a tu calendario, te irá mejor. Porque si tú simplemente te ofuscas, es que siempre me cambia en el calendario, no vas a ver las cosas de otra forma. Yo lo que haría es, diría, venga, ¿qué calendario tenemos aquí? Voy a hacer esto en esta hora. Y si no lo haces, pues, 20 flexiones. Vale. Y luego tenía otra pregunta, ¿recomiendas poner diariamente o semanalmente algún tiempo de libre? Bueno, es que no voy a echar para atrás en el calendario, pero hay un... Ha visto algo de rojo, pero al final, esos son partidos del Barça. Para mí es una obligación. No es obligación porque sea el Barça, o sea, me da igual que juegue al Barça o no. Si juegue al Barça, me gusta más por cómo juega, aunque yo sea del Atlético. Pero en el sentido de que, mira, este es mi tiempo libre. O me voy al bar con los amigos, o lo que sea. Es lo que doy, tengo que hacerlo. Si puedo, claro. Pero si puedo hacerlo, lo hago. Hoy, por ejemplo, es el final de la Copa y me estoy pensando en quedarme al networking. Según cómo exportéis... ¿Cómo? Es que si me quedo hablando solo, no mola. Si alguien me habla, me quedo. Me refería más en el sentido de tener un espacio en el que no sé qué voy a hacer. Tengo todo... Ah, los espacios grises. Todo lo demás, pero ese espacio no sé lo que... ¿Te sobra el tiempo entonces? Me imagino que si me organizo, sí. Yo lo que te recomendaría es, ponte unos objetivos de cualquier cosa, aunque sean personales, y piensa en tareas que puedes hacer para conseguir esos objetivos. Y a esas tareas, ponles un tiempo. Como os había enseñado, 5, 10, 15, 60 minutos. Y tú cuando veas un hueco gris y digas, tengo aquí media hora, ¿qué puedo hacer? Si ya tienes una lista de tareas para hacer. Aunque sean cosas de, quiero ver un vídeo, quiero ver una película. ¿Cuánto ya? 120 minutos. ¿Tengo 120 minutos? Sí, me la veo. ¿Vale? Pero ten todo eso ya escrito. O sea, pon todas las tareas que quieras hacer, tenlas ya. Si las vas a tener que hacer igual. Sería mi recomendación. Vale, muchas gracias. Que no sé si te responde. Última pregunta, súper rápido, porque estamos fuera de tiempo. No, no, tío, ya se acabó. Vale. No, ¿cómo gestionas el caos? Esas cosas que brotan sin que tú las puedas prever y que son para allá. ¿Quién dice que sea para allá? Eh, la vida, el mundo, la inercia, el monstruo de espagueti volador. Vale, la cosa es, si son tareas que tú te pones que son para allá, es que lo has hecho mal. No, 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 no son cosas tuyas, sino lo que te viene. Si lo que te viene son para allá y has hecho lo que tenías que hacer, las tareas que tenías que hacer hoy, se supone que tienes el espacio para amarrarlas a mañana. Vale, o sea, no pongáis vuestro calendario en plan súper completo, tengo que hacer todo esto. Mis bloques azules son movibles, o sea, los puedo mover. Si un rojo no lo puedo hacer aquí, lo meto aquí. Entonces, si a ti te viene una tarea urgente hoy de un cliente o lo que sea, tu tarea importante o tu tarea normalita pasa el siguiente día. Porque vas a tener unos huecos donde poder hacerlo, o deberías de tenerlos. Entonces, si siempre te hace lo mismo el cliente, cobrarle más. Así no lo hace. Pero es que, no sé cómo, es que tampoco sé un ejemplo de una tarea que digas, es que no puede hacerse hoy. Porque generalmente no es así. No, no es tanto una tarea que no se puede hacer en un momento determinado, sino que tú tienes planificado una serie de cosas y de repente, yo qué sé, te llama o de repente escuchas un ruido y se te ha jodido la lavadora y tienes que gestionar todo eso. Además lo tienes que hacer ya, pero además tienes una entrega y, yo qué sé, ese tipo de cosas que surgen sin que tú las puedas controlar. Vale, yo lo que hago es, según la herramienta que usen a sana, sobre todo en tu dios o no tanto, porque soy un poco más laxo. Delante de la tarea me pongo un corchete y pongo el tiempo que creo que me va a llevar. ¿Vale? Mandar este correo, cinco minutos. Mandar esto. Entonces, cuando voy a mi gestión de tareas y pone hoy, de un vistazo veo que tengo que hacer seis tareas y cuento que me va a llevar tres horas. Pero lo que tenéis que hacer, o sea, no tenéis que tener tareas que os vayan a llevar ocho horas. Porque es que seguramente no lo vais a conseguir. Tenéis que tener un margen. Entonces, si tú te pones tareas de tres horas, porque que no os miren mal, o sea, yo trabajo al día tres horas, podéis decirlo. Que luego es mentira, que luego las cosas se retrasan, que luego tienes problemas. Entonces, eso realmente va a ser más, pero tienes un margen. Entonces, si se te rompe la la hora por la mañana, pues tienes seis horas por la tarde. Es lo que yo haría. Pero si os ponéis todo tareas, 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 hay que hacer cosas, hay que hacer cosas. Bueno, Ivonne, muchas gracias. Tendréis oportunidad de hablar si no se va a ver al Barça. Gracias.